Hey que tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video tutorial yo soy Yeshua y como saben traigo un nuevo video tutorial el dia de hoy y traemos una aplicación super interesante yo se que les va a encantar así que quédense en el video y el dia de hoy alcanzaras el exito les comento que el dia de hoy les traigo esta aplicación que se llama MovieMass Plus exactamente esta aplicación es una de las aplicaciones mejores que he localizado yo para poder ver películas, series, series animadas la verdad esta completa esta aplicación esta buenísima y el dia de hoy aca con ustedes la vamos a instalar aca nos dice si deseamos instalar esta aplicación por supuesto que si esta aplicación se los estaré dejando en la descripción del video para que ustedes vayan al link y puedan bajarse la aplicación es totalmente gratis no tiene ningún tipo de costo adicional así que tampoco estoy haciendo promoción a esta aplicación simplemente me encantó y quiero compartirlo con ustedes así que en este momentito se ha instalado perfectamente la aplicación la vamos a abrir para poder exactamente verificar todas las opciones que trae esta aplicación ahí así sin más que decir al abrimos y esta es una aplicación versión 2.2 que es la última versión que nos ha salido y como dice acá pues MovieMass es totalmente gratis no se paga absolutamente nada por ello así que le damos en ok en este momentito acá exactamente a ustedes les va a pedir información ya que va a ser la primera vez que ustedes la abran entonces ahí donde dice email y password van a colocar esta información que les coloco en este momentito acá y luego le dan en ingresar una vez acá y acá solo nos aparece una optimización de batería exactamente yo le voy a dar en rechazar y ustedes también pueden darle ahí o bueno en aceptar ya que es únicamente para optimización de la batería así que una vez hecho esto y bueno ya después de que ustedes coloquen lo que es la contraseña y el correo les aparece esto y luego entonces yo le voy a dar acá en rechazar en este momentito así que vamos a ver como pueden ver ya nos abrió totalmente acá lo que es la aplicación y como les mencionaba es una aplicación completa viene exactamente podría decirles que es muchísimo bueno a mí me ha parecido muchísimo mejor que Netflix ya que incluso trae series que no lo tiene Netflix ya que viene súper variado aquí como pueden ver en la parte de arriba drama, comedia y muchísimas cosas y si le pinchamos acá arriba en la esquinita nos salen todas estas opciones seleccionamos acá en animes como pueden ver acá hay variedad de videos de animes muchísimas y están completas la verdad pueden bajarse esta aplicación es totalmente gratis vamos a ver acá vamos a hacer una demostración busquemos un anime Dragon Ball Z muy bien vamos a buscar y como pueden ver acá nos mostró todas todas las de Dragon Ball Z las series de 1980 exactamente Dragon Ball Z y también lo que son como las películas que han sacado el Dragon Ball Z especial de Trunks del futuro ahí están todas las series completas incluso están las películas también de Dragon Ball Z aquí y han sacado como pueden ver acá vamos a bajar un poquito más para que ustedes lo vean acá está está incluso la película de Dragon Ball Z la batalla de los dioses la resurrección de Freezer por ahí también vi lo que sería el último que sacaron que es la de Broly está buenísima esta aplicación es totalmente gratis entonces únicamente lo comparto con ustedes para que puedan disfrutar de también mi contenido como lo he puesto acá pues en la descripción de mi página pues publico cualquier cosa y pues esta aplicación me ha parecido increíble así que vamos a una sección más a una sección distinta y nos vamos en este momentito a la sección de películas como pueden ver acá nos aparece también la variedad de películas incluso están en HD 4K está impresionante esta aplicación así que no olviden también dejar su like vamos a buscar acá unas películas por ejemplo la de Deadpool vamos a poner acá Deadpool para que vean que aparece la película acá están las películas como pueden ver ahí está Deadpool pueden ver las películas en Full HD incluso ahí nos aparece que la tienen en 4K entonces ustedes la descargan y pueden también verlo directamente en línea vamos a buscar la de Godzilla vamos a ver acá como pueden ver si colocamos Godzilla incluso ya nos aparece la película de Godzilla vs Kong esta aplicación sí que está bien actualizada si lo vamos a ver acá tiene 4K lo seleccionamos incluso pueden ver acá la calidad disponible pueden ver muchísimas calidad incluso el 720 que bueno en este caso es una muy buena resolución que tiene 3.59 GB incluso vean está en 60 FPS está increíble también en 4K que tiene 15 GB 15,7 GB está excelente 1080 muy bien vamos a seleccionar alguna de las opciones vamos a seleccionar 720 para que ustedes vean que si funciona vamos a ver acá seleccionando nos está cargando en este momentito a que nos llegue al 100% muy bien acá nos da las opciones incluso nos da reproducir, descargar o también verlo directamente desde acá entonces vamos a seleccionar esta y bueno una cosa que les quería mencionar lo único que tiene esta aplicación es que nos muestra un poco de publicidad una publicidad aproximadamente de 10 segunditos le damos en la X y bueno acá le damos acá en ver exactamente nos muestra 3 videitos de publicidad únicamente las saltamos acá arriba perfecto muy bien y ahora sí va a empezar la película incluso nos da la opción de seleccionar el reproductor a mí me gusta más el VLC que es la que utilizo selecciono esta para que podamos verla con este reproductor muy bien ahora sí nos redirige directamente a lo que sería la película entonces vamos a ver en este momentito la película vamos a ver acá perfecto como ustedes pueden observar y ya ha iniciado la película y está en HD está perfectísimo vamos a adelantarlo un momentito para que ustedes vean que sí es la película vamos a verlo acá perfecto pueden ver está en HD la película esta aplicación es una maravilla y además tenemos más opciones acá está perfecto así que no olviden también dejar su buen like un comentario si les gustaría que suba algún otro video de algún otro tutorial de poder hacer algo más muy bien vamos a checar acá qué más tenemos en este momentito y ahora nos vamos nuevamente acá arriba y buscamos otra sección acá incluso pueden marcar como sus series favoritas telenovelas ahí para las señoritas que les encantan las novelas pueden marcarlo como favoritos vamos a buscar acá una telenovela muy conocida vamos a colocar Betty bueno la de Soy Betty la Fea que es una muy buena que incluso en Netflix antes no estaba la verdad que acá puedes encontrar de todo entonces vamos a colocar acá vamos a quitar vamos a poner Fea acá y perfecto como pueden ver acá está la serie de Betty la Fea está completita también la seleccionamos y vamos a checar las temporadas como pueden ver ahí están ordenadas incluso todas las temporadas ahí están toditas toditas para que puedan disfrutar de sus telenovelas están perfectas para que ustedes puedan verla así que vamos a checar en otro lado en este momento vamos a buscar otra serie vamos a ver acá qué podríamos buscar bueno vamos a checar acá por ejemplo voy a enseñarles también y acá en favoritos y vamos a ver acá acá seleccionamos descarga como pueden ver acá descargado en unos capítulos de The Walking Dead que está muy buenísima y como pueden ver en el listado de favoritos tengo Los Simpsons y The Walking Dead exactamente Los Simpsons también me encantan no en cualquier lado puedes encontrar todas las temporadas de Los Simpsons es impresionante acá los he encontrado y acá disfruto ver Los Simpsons todos los capítulos todas las temporadas y también incluso vamos a seleccionar acá la The Walking Dead como pueden ver acá están todas las temporadas del 1 a 10 y el último episodio que fue el episodio el episodio número 22 perdón acá lo tienen entonces ya la he descargado la he visto y está en HD incluso puedes cambiar el idioma el español o inglés está perfecto entonces la verdad está súper completa esta aplicación y yo se las comparto el día de hoy para que ustedes puedan verlo y pues puedan disfrutar de todo el contenido que tiene acá para que surten de sus películas series y telenovelas y también los animes así que ha sido un gusto amigos poder brindarles esta aplicación el día de hoy y espero poder ganarme también su like también pueden visitar mi canal de youtube acá se los dejo en este momentito este es mi canal de youtube pueden ir a visitarme suscribirse a mi canal ya casi llegamos a los mil suscriptores hay una de nuestras metas nuestro sueño es llegar a los mil suscriptores nos falta tan pero tan poquito espero también de tu apoyo para que de esta manera podamos seguir haciendo más contenido y poder compartir con ustedes así que en este momentito como pueden ver acá hemos puesto rápidos y ya nos apareció todas las películas de rápidos y furios así que es una aplicación excelente espero que se encuentre bien ha sido un gusto nuevamente yo soy Yeshua y acá les dejo nuevamente mi canal de youtube para que vayan y se suscriban ha sido un gusto hasta la próxima chao 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 Gracias.